Una familia decidió traer a casa un nuevo miembro, un lindo y tierno cachorro. Lo llamaron Max y rápidamente se convirtió en el centro de atención de su casa. Sin embargo, las cosas pronto empeoraron cuando Max se enfermó. Le diagnosticaron una enfermedad rara que requirió un tratamiento médico exhaustivo. La familia quedó devastada porque no esperaban la carga financiera que conllevaría el cuidado de un cachorro enfermo. En sus mentes, lo trajeron a casa solo por diversión, y ahora que estaba enfermo, ya no lo necesitaban. Un día, la familia llevó a Max a la clínica veterinaria con la intención de matarlo. No podían imaginarse dedicar tiempo y esfuerzo a cuidarlo hasta que recuperara la salud. Pero quiso el destino que los veterinarios de la clínica se dieran cuenta de que Max era un luchador y merecía una segunda oportunidad. Se negaron a aplicarle la eutanasia y, en cambio, comenzaron el tratamiento necesario. Cada día que pasaba, Max mejoraba. Tu apetito ha regresado y tus niveles de energía han aumentado. Los veterinarios quedaron asombrados por su progreso y quedó claro que Max era un luchador que tenía ganas de vivir. Se acercaron a un refugio de animales local para ver si podían encontrarle a Max un nuevo hogar donde lo amaran y lo cuidaran adecuadamente. Pronto una cálida familia se acercó y se ofreció a adoptar a Max. Siempre habían querido un perro y la historia de Max tocó sus corazones. La familia anterior nunca regresó por Max y estaba claro que no tenían intención de hacerlo. Los veterinarios y el personal del refugio quedaron impactados por lo cruel que alguien podría ser con un animal indefenso.